Christian, amigo, imagino que este es tu último día con nosotros. Hablo por todos cuando digo que te echaremos de menos. Sé que Geiranger no es el centro del universo, pero es seguro. Es mi hogar. Ya nos acostumbraremos. No te preocupes. Así me harás más caso que a esa montaña. ¿Va todo bien por ahí? Algunos sensores reflejan cosas un poco extrañas. El nivel freático ha caído en los sectores y hemos perdido el contacto. Hablamos de una ola de 80 metros de alto. En 10 minutos, Geiranger habrá desaparecido. Papá, ¿qué pasa? 10 minutos. Podemos hacerlo. He dicho que no. No hace el favor de poner a Julia a salvo de acuerdo. ¡Corran! ¡Condré! ¿Dónde están Mamá y Sondre? Papá va a ir a buscarlos. ¡Barbie! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!